Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, el día de hoy tenemos en noticias de moda y belleza. De la web telva.com, el nuevo proyecto de Sofía Sánchez de Betac en la industria de la moda. La diseñadora y consultora argentina lanza una colección de moda inspirada en Dubai. La diseñadora Sofía Sánchez de Betac ha unido dos de sus pasiones en su firma de moda, viajar y crear. A través de sus colecciones muestra a menudo todo aquello que le ha inspirado en las distintas ciudades que ha viajado. Grecia, Japón, Mallorca, Kenia o Marrakech ha sido alguno de los nombres de sus últimas colecciones, además de Argentina, su país natal. Tenemos de smoda.elpais.com, así funciona el mecanismo por el que Amazon intenta vendernos moda y solo consigue vendernos ropa. Hace cuatro años que el gigante digital abrió su línea de negocio de moda. Su vicepresidente explica que la logística y el big data sustentan este proyecto. La capacidad logística de Amazon es la más potente del planeta. Con más de 600.000 empleados en todo el mundo, no solo entregan los pedidos el mismo día de la compra, sino que también son capaces de diseñar y distribuir en tiempo récord. Los datos de sus visitantes son el primer paso en su camino para conquistar la industria. En 2006 lanzaron 10 marcas de moda propias. Hoy tienen más de 60 distribuidas en función de la demanda de cada país. Diseñamos las prendas de nuestras marcas con el mismo proceso que cualquier otro producto creado desde Amazon. Empezamos teniendo en cuenta la demanda del consumidor y luego vamos concretando. Tenemos grandes equipos de analistas de estilos y diseñadores que traducen estos datos en líneas de producto. Explica el vicepresidente. Leemos de FashionUnited.es ¿Por qué Tag Walk quiere ser la mejor herramienta SEO de moda? Alexandra Van Hout creó Tag Walk en 2016. Este sitio web que hace referencia a toda la ropa, accesorios, detalles y colores de los desfiles de moda de París, Milán, Londres y New York, es una herramienta tan poderosa como un Google de la moda. Con Tag Walk, con sede en París, Carmen Busquets ha tenido un buen ojo. Al igual que los sitios de venta en línea de NetApp, Portal, Moda Operandi, Farfetch y List, en los que ha estado invirtiendo desde el principio, lo está impulsando al frente de los portales exitosos. Junto con esta mujer en la sombra, Alexandra Van Hout convierte Tag Walk en una herramienta eficaz que no tiene otro objetivo que ahorrar tiempo a sus usuarios. Leemos un titular de Milenio.com, Refashion, el proyecto regio contra la moda desechable. Con la finalidad de hacer conciencia sobre el excesivo consumo de ropa y la moda desechable, hace tres años nació el proyecto Refashion en Monterrey, el cual promueve el intercambio de ropa usada y diferentes opciones para alargar la vida de las prendas. La iniciativa fundada por Claudia González está inspirada en el movimiento Fashion Revolution a nivel internacional, que busca incentivar la moda consciente para generar menos residuos e impacto ambiental. Pasamos a mexicodesconocido.com.mx, la marcha de la minifalda, una lucha que jamás pasará de moda. La lucha femenina en México ha tenido diversas trincheras, una de ellas es la moda. Conoce la historia de resistencia y subversión detrás de la minifalda. Las protestas y las marchas encabezadas por mujeres en la ciudad no son asunto nuevo. A lo largo de la historia de México, muchas mujeres han luchado por el derecho a una ciudadanía plena y libre. Varias son las trincheras desde donde las grandes mujeres han forjado un mejor lugar para vivir. La marcha por la minifalda en 1970 mostró una nueva generación que exigía no solo libertad en su forma de vestir, sino también el derecho a la equidad y la participación social. Tenemos de la prensa.com.bo, premio para diseñadores y autores de moda. Intervenciones urbanas del Ministerio de Planificación del Desarrollo, diseñadores y autores bolivianos, en alianza estratégica con VOC, México y Latinoamérica, lanzaron la primera convocatoria a los premios a diseñadores y autores de moda bolivianos. Esta propuesta tiene la intención de identificar y reconocer a los autores bolivianos que están apostando y aportando con la construcción cultural local y su identidad a través del desenvolvimiento en el campo del diseño de moda. La convocatoria se abrió a través del sitio web del Programa de Intervenciones Urbanas y estará vigente hasta el 2 de septiembre. Leemos de eldiario.es, moda para hackear el control social. Una diseñadora crea ropa que trolea a las cámaras de videovigilancia de tráfico. De entre las tecnologías que han avanzado más rápidamente, las cámaras de videovigilancia y los distintos datos que son capaces de reconocer o el detalle que son capaces de grabar destacan, pero como toda tecnología, no es perfecta ni infalible. La activista, hacker y diseñadora de moda Kate Rose desplegó su creatividad para intentar subvertir las cámaras que registran datos de tráfico y presentó su línea de moda para hackear dichas cámaras en la conocida convención de ciberseguridad y hackers conocida como DEFCON que sucedió en la ciudad de Las Vegas hace unos días. Pasamos a vanitatis.elconfidencial.com De Rosalía a Beyoncé, las celebs aman esta firma de moda de Copenhague. Descubre Ghani, la marca danesa que ha conquistado a las cantantes y a las fashionistas con más estilo del panorama. Parece que París e Italia son siempre los reyes de la moda, pero tras revisar las imanes de las propuestas vistas sobre la pasarela de la Semana de la Moda de Copenhague y después de ver los looks con los que las danesas acuden a los desfiles, la industria fashionista se ha dado cuenta de que no estaba prestando la suficiente atención ni a la capital de Dinamarca ni a una marca concreta, Ghani. Nacida en el año 2009 a manos del matrimonio compuesto por Ditte & Nikolaj Refstrup con el fin de enseñar al otro mundo otro lado de la moda escandinava demostrando que no todos son propuestas bochic y que hay vida más allá del cos. Esta firma se ha convertido en la preferencia de celebridades como Alexa Chung. Leemos de Wix.com 10 prendas básicas que toda fashionista debe tener en su closet. Para tener un armario trendy y versátil no necesitas gastar todos tus ahorros ni comprarte ropa cada semana. Basta con invertir en prendas básicas que te ayuden a formar múltiples outfits y hacer lucir maravillosa. Estas prendas son las que necesitas sin excepción. Número 1. Jeans rectos. Número 2. Pantalón de vestir. Número 3. Top lencero. Número 4. Little black dress. Número 5. Chamarra denim. Número 6. Tenis blancos. Número 7. Blazer. Número 8. Camisa blanca. Número 9. Vestido azul marino. Y número 10. Estiletos negros. Número 9. Pasamos a sevilla.abc.es. Número 9. Siete tendencias de belleza de los 60 que han vuelto. Número 9. Maquilladores y estilistas han recuperado algunas de las tendencias de esa estética que dibujaba a una mujer con rasgos de muñeca. Número 9. Hablamos de la estética naif, con formas redondeadas y colores dulces, cuyo ideal de belleza era una mujer con rasgos de muñeca. Número 9. Esto con grandes ojos redondeados, pestañas muy marcadas, mucho volumen en el cabello y boca carnosa y natural. Número 9. Ahora todas estas tendencias de belleza de los 60 han cobrado vida de nuevo en el mundo de la moda y el celuloide, aunque con algunas reinterpretaciones. Número 9. Tenemos un grupo de noticias de fashionnetwork.com. La primera dice, Sara, tienes que parar. Respuesta con ironía cubana a un supuesto plagio. Con una campaña viral en las redes, la amenaza de dedicarle una camisa que diga, Sara, tienes que parar, pero sobre todo con humor y retranca, las emprendedoras de la marca cubana clandestina han respondido a la aparición en la cadena española de diseños sospechosamente parecidos a los suyos. Es lo único que nos queda. No tenemos opción realmente contra Sara. Lo que sí tenemos es la capacidad de burla y de sacarle provecho desde lo que somos. Una marca cubana con sentido del humor que constantemente lucha contra las adversidades, sacando provecho de las situaciones negativas. Explica a F. el cerebro creativo de la marca, la cubana y Dania del Río. De la misma página tenemos, Perú Moda alcanza negocios por más de 11 millones de dólares en Nueva York. Perú Moda avanza en su ruta comercial internacional y sumó millonarios negocios en su paso por Nueva York. Con una delegación compuesta por 23 empresas de insumos y prendas de alpaca, algodón y mezclas, la organización celebró más de 200 citas con compradores de Estados Unidos y Canadá en la Gran Manzana. Durante su paso por el gigante del norte, Perú Moda cerró negocios por 11,7 millones de dólares, según informó la entidad. También de Fashion Network, la Argentina Prune lanza su primera línea de indumentaria. La firma argentina Prune, especializada en carteras, accesorios y calzados de cuero, acaba de lanzar su primera colección de indumentaria que ya está a la venta en Argentina. La nueva colección presentada se compone de 20 prendas de estructura liviana y materiales de fibras nobles. Sus líneas son puristas y la paleta de colores es neutra, con tonos blanco, negro, plata y oro, con texturas como laminados, foie y plisados. Continuamos con Fashion Network y el titular AliExpress abrirá este mes en Madrid su primera tienda en España. AliExpress continúa apostando con fuerza por España y abrirá el próximo 25 de agosto su primera tienda física en el país, que estará situada en el centro comercial Intu Sanadu de Madrid. De la misma web tenemos el corte inglés vestirá al ejército de tierra gracias a un contrato de 80 millones de euros. El corte inglés equipará al ejército de tierra español. El grupo de distribución liderará una unión temporal de empresas compuesta por ocho compañías que se encargarán de vestir y calzar a la división terrestre del ejército. De la misma web tenemos Bershka lanzará una colección cápsula con la cantante Billie Eilish. Bershka hace un nuevo guiño a su target principal, la generación Z, y lanzará el próximo 29 de agosto una colección cápsula junto a la cantante estadounidense Billie Eilish. Las prendas estarán a la venta en tiendas seleccionadas de distintos países en los que Bershka está presente y también en su e-commerce. Y en una última noticia de Fashion Network.com, las bragas menstruales Kokoro movilizan cerca de 320 mil euros para seguir su expansión. Las bragas Kokoro, pensadas para la regla en sustitución de compresas y tampones, han movilizado cerca de 320 mil euros hasta el momento en una ronda de financiación lanzada para continuar su expansión tras dos años de su creación. En una entrevista de Europa Press, la socia fundadora y codirectora de Kokoro, Eva Polio, ha explicado que se han superado los 300 mil euros que se habían fijado como meta de la ronda que empezó a principios de julio y estará abierta hasta el sábado 31 de agosto. Las bragas Kokoro absorben y retienen la regla, el flujo vaginal y las pérdidas leves de orina son transpirables, antialérgicas e inodoras y se pueden reutilizar y combinar con la ropa. Pasamos a smoda.elpaís.com con la siguiente noticia. El olor a ropa nueva puede perjudicar tu salud y otros tóxicos ocultos en las prendas. Muchos químicos utilizados en la producción de ropa pueden producir alergias, dermatitis y problemas más graves en sus usuarios. Varias asociaciones reclaman que, como se hace con los tejidos, estas sustancias se detallan en el etiquetado. Tenemos de Vogue.es, llega a los kioscos un nuevo número de Vogue Business by Santander, el proyecto editorial de Vogue España y Banco Santander. El segundo número de la revista estará disponible a partir del próximo 20 de agosto en los kioscos junto a Vogue. El pasado 17 de abril nació Vogue Business by Santander, un nuevo espacio de referencia sobre el liderazgo, los negocios y el estilo de vida desde un punto de vista femenino. Este proyecto trasmedia incluye un suplemento trimestral impreso y un canal digital en Vogue.es, desarrollado íntegramente por un equipo editorial de la cabecera española y dirigido por Eugenia de la Torriente, directora de Vogue España. También tenemos de Vogue.es, Escuela de Moda, una clase magistral en Vogue, septiembre. El misticismo alrededor del número de septiembre de una publicación como Vogue no es un secreto de industria, y el halo de novedad que supone el inicio del otoño crea la atmósfera ideal para devorar sus páginas. El número de septiembre siempre ha sido un rito iniciático en una nueva temporada, con la excitación que trae un nuevo curso. Los cuadros, la estética nerd, vestidos con volumen, lazos, flores oscuras y algo de grunge, son entre otras las asignaturas obligatorias para cursar este otoño con matrícula de honor. Y en nuestra última noticia de Vogue y del día, gafas de aviador, historia del accesorio que unió a militares, feministas y celebrities. Este artículo recorre con fotos la historia de una de las gafas de sol más famosas del mundo, y entre algunos famosos luciendo este tipo de gafas podemos ver Hasta aquí las noticias de hoy, los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.